Integrantes de una familia campesina de la zona rural del municipio de Ábrego, en norte de Santander, piden atención urgente ante posible contagio por COVID-19. Ante el difícil acceso a la zona donde viven, requieren traslado aéreo a un centro asistencial. Para conocer más detalles de esta noticia, saludamos a esta hora a Tatiana García, la corresponsal en la zona. Tatiana, buenas tardes. Así es, compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, en total son 25 personas integrantes de un mismo núcleo familiar quienes piden atención médica de manera urgente por posible contagio de COVID-19. Los hechos se registran en zona rural del municipio de Ábrego, en la vereda Cuatro Esquinadas. De este grupo de personas, los más afectados son un hombre de 64 años de edad, una mujer de 70, un abuelo de 95 y un adulto mayor de 45 años. Además, en esa misma vivienda hay tres niños, uno de 11 meses, otros dos más de 4 y 5 años. Todos los pequeños actualmente presentan síntomas. Se lograron captar 14 positivos y se priorizaron cuatro pacientes adultos mayores con cuadros bastante graves. El panorama se complica para brindar una atención médica y un seguimiento a los casos. Si se tiene en cuenta que para llegar a esta vereda se debe hacer un recorrido en carro por más de cuatro horas y caminar quizás unas cinco horas más. Fue una lucha árdua para lograr sacar a ese personal de allá. Se solicitó apoyo a varias instituciones. La idea en principio era sacarlo a través de transporte aéreo, pero no fue posible. El sábado se han venido sacando. Se han logrado extraer ya tres pacientes. Y viene en camino el último paciente. Ante este panorama es importante resaltar que las cifras de contagio en el municipio de Ábrego a hoy se encuentran de la siguiente manera. Un total de muestras tomadas de 1.726, resultados negativos 1.007, resultados por llegar 365, casos confirmados 354, casos activos 41 y lamentablemente han fallecido 24 personas a causa del virus. Y ante esto es importante resaltar que en las últimas horas uno de los familiares ha confirmado el fallecimiento de una de estas personas que se encuentran posiblemente contagiados por COVID-19 en zona rural del municipio de Ábrego. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto del desarrollo de esta información. Continúen ustedes con más. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando.